Hola, soy Arturo Casado. Me gustaría comentaros un reto que está iniciando la Fundación Ibercaja junto con otras entidades como Caritas o con otras empresas como Mapoma y que consiste en repartir a domicilio 15.000 comidas a 250 familias vulnerables. Bueno, desde aquí me gustaría mandaros todo mi apoyo, todo mi ánimo para que este reto se consiga. Es un momento muy complicado en el que estamos toda la sociedad y que se requiere, sobre todo, de solidaridad. Espero que esta situación se acabe cuanto antes y que la normalidad llegue lo antes posible.